Música Mi nombre es Carlos Daniel Samomoye, soy de San Ignacio de Mojo Y ahora estoy formando parte de la pastoral juvenil de San Ignacio de Mojo Y soy coordinador de comunicación Ahora yo en lo personal también, como soy de un pueblo, de una comunidad indígena Pues la verdad a mí no me avergüenza de serlo, al contrario, a mí me llena de orgullo Y soy muy contento de pertenecer a aquel pueblo Soy muy feliz con mi cultura, con la esencia que nos caracteriza a los mojeños En ese lugar de la Amazonía boliviana, podríamos llamarlo Música Mi experiencia en este segundo encuentro, todas las cosas que se han dicho Y ver la participación de todos los jóvenes Y sobre todo los puntos que hemos tratado, que es la interculturalidad y el cuidado del medio ambiente Lo que me ha llamado la atención es que siendo de diferentes culturas nos podemos entender Si es que nosotros nos respetamos el uno al otro, respetamos la cultura del otro Respetamos el habla, como habla Entonces, si todos nos respetamos yo creo que haremos buen trabajo He podido interactuar, podría decirse, con otro de acá del altiplano Que me parece muy bien, hemos compartido nuestras experiencias o nuestras formas de vida Es como un intercambio Yo te comento como es mi pueblo, como es acá Y para mí es algo muy interesante Porque la vida que vivimos nosotros en el campo es muy diferente a la de la ciudad Música Bueno, tengo estas dos lenguas que sé El mojeño trinitario y el mojeño ignaciano Y ahora pues me estaré despidiendo con un saludo en mi idioma Que sería muchas gracias hermanos y hermanas Música 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 Música